¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo Ineos Grenadier porque este modelo va a funcionar con hidrógeno y todo esto gracias a Hyundai y bueno, como sabemos el clon del modelo original del Land Rover Defender va a utilizar un sistema de profusión que va a funcionar con una pila de combustible desarrollado por la automotriz coreana y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, durante el mes de julio reciente tuvo la presentación del nuevo Ineos Grenadier el cual es un todoterreno inspirado en el Land Rover Defender original pero con tecnología moderna y ahora con una gama de unidades de potencia de alto rendimiento proporcionadas por la automotriz Favara BMW ahora se acaba de conocer que este todoterreno también se va a ofertar con una alternativa mucho más eficiente que va a tener como profusión una pila de combustible de hidrógeno y todo gracias a un acuerdo alcanzado en las últimas horas con la automotriz surcoreana Hyundai bueno, la idea principal que tienen estas dos entidades automovilísticas pasan por introducir el mismo sistema de profusión ecológico patentado por esta compañía automovilística coreana en el Grenadier de forma que el cliente va a optar no solamente por mecánicas petroleras y de gasolina, también eléctricas y sobre todo una, y ahora sobre todo tendrá una variante de pila de combustible que ya se utiliza en su modelo Nexo es decir, el primer todoterreno del comercio automotriz en utilizar tecnologías de este tipo el cual tiene como potencia 163 caballos y tiene como par máximo 395 NM y además posee como autonomía superior 700 kilómetros bueno, futuro del acuerdo alcanzado estas dos entidades automotrices van a investigar conjuntamente oportunidades tanto para la producción como también para el suministro de hidrógeno así como también el despliegue mundial de aplicaciones y tecnologías basadas en este tipo de combustible Hyundai e Ineos van a buscar inicialmente facilitar proyectos del sector público y privado centrados en el desarrollo de una cadena de valor de hidrógeno precisamente en el continente europeo hay que recordar que el socio de esta firma automovilística surcoreana en esta aventura actualmente produce 300.000 toneladas de hidrógeno al año principalmente como un subproducto de sus operaciones de fabricación en productos químicos bueno, y esto es lo que dijo el vicepresidente senior y director del centro de pila combustible de la compañía surcoreana Hyundai, Sae Hon Kim el movimiento de Ineos hacia el desarrollo de un vehículo eléctrico de pila combustible y un ecosistema de hidrógeno marca otro hito hacia el transporte limpio y sostenible Hyundai cree que esto proporcionará una importante opción de bajas emisiones de carbono en una amplia gama de sectores también esperamos que nuestra experiencia de décadas en pila combustible de hidrógeno funcione en sinergia con la experiencia de Ineos en el campo de la química para realizar la producción en masa de hidrógeno verde y pilas de combustible para el Grenadier bueno, y por su parte, esto es lo que dijo el director de tecnología de la compañía de la compañía química británica Ineos, Peter Williams el acuerdo entre Ineos y Hyundai presenta a ambas compañías nuevas oportunidades para extender un papel de liderazgo en la economía de hidrógeno limpio la evaluación de nuevos procesos de producción, tecnologías y aplicaciones combinadas con nuestras capacidades existentes nos coloca en una posición única para satisfacer la demanda emergente de fuentes de energía asequibles y bajas en carbono y las necesidades de los propietarios exigentes de 4x4 en el futuro y con esto me despido, adiós, camifara, chao